Las artes plásticas son una vía para representar el mundo que nos rodea con materiales y técnicas a la manera de cada creador. La plástica tiene un diseño de las formas que se organiza teóricamente en sus elementos constructivos y expresivos. Esta introducción pretende daros a conocer las nociones básicas del diseño de la plástica. Así, tendréis una visión general complementaria a cada una de las áreas. Para empezar, veamos un resumen del diseño de la plástica. Por un lado, tenemos los elementos de la plástica. Encontramos aquí los elementos configuradores de formas, que son las líneas de área y los volúmenes, y los diferenciadores de formas, que son los colores y las texturas. Por otro lado, se disponen los principios estéticos, que guiados por las leyes de la perspectiva, relacionan entre sí proporcionalidad, equilibrio y ritmo. Ahora vamos a verlos de manera independiente. Partiremos de la forma más sencilla de representación e iremos añadiendo información. La forma más simple es el punto. Una sucesión de puntos conforman una línea. Las líneas son de muchos tipos. Las podemos dividir según su forma, de tal manera que sean rectas, curvas, quebradas y mixtas. Según su posición en el espacio, pueden ser horizontales, verticales o inclinadas. Según la relación que guardan entre sí, las tenemos paralelas, perpendiculares, convergentes y divergentes. Y por último, según su función en el dibujo, tenemos una línea gruesa, una línea delgada, línea de trazos cortos, línea de trazos y puntos y una línea en zig-zag. Un plano es el lugar geométrico, de dos dimensiones, formado por infinitos puntos y rectas. Los volúmenes son elementos geométricos que poseen tres dimensiones, ancho, largo y alto. El color es la cualidad de cualquier objeto y forma de la naturaleza. Sus funciones van desde cubrir superficie de cualquier objeto hasta representar simbólicamente una idea o concepto. Pensemos en los semáforos. La textura es una cualidad que tiene una superficie cualquiera y sirve para distinguir claramente los materiales que constituyen las figuras y las formas. El equilibrio es la distribución de los elementos de modo que todas las partes estén justificadas y proporcionadas con las demás. El equilibrio se logra por la compensación de fuerzas visuales en ambos lados de la composición. Las simetrías van ligadas al equilibrio. El ritmo en una obra plástica es la colocación de los elementos de modo que provoquen en el espectador el salto con pasado, repetido en el tiempo, al recorrer el espacio de la obra. Vamos, igual que cuando bailamos. Para que os hagáis una idea de lo que implica el ritmo en una obra, os recomiendo que veáis cuadros del pintor Matisse. Una vez conocidos estos principios básicos, podéis ver el resto de vídeos de las áreas de la plástica, donde también he incluido fotografía y vídeo, porque también es arte. Ánimo.